Amigos, como pueden ver, como les digo, lo bueno que tenía mi cámara aquí en el auto, voy llegando al lado puerto, porque como pueden ver por el título del día de hoy, voy a dejar mi trabajo, avisé, ya tenía mis dos semanas listas, porque tienes que revisar dos semanas antes, lo bueno que tenía mi cámara en el auto, ahorita estoy trabajando en el nuevo empleo, que ahorita les voy a decir de qué se trata, pero salí a mi hora de lonche a venir a entregar mi bacha, tengo que venir a entregar mi bacha y sacar mis cosas del locker que tengo en la oficina, y dejar las cosas bien como estaban, aquí tengo mi bacha como pueden ver, es la que me da acceso a todo el aeropuerto, entonces la tengo que entregar para que me la bloqueen, para que me bloqueen la bacha y ya no esté activa, son los pasos que se tienen que hacer, y pues amigos, estoy agradecido con la compañía que me dio la oportunidad, pero me dio una oportunidad mucho mejor, y cuando llegan oportunidades mejor que otras, hay que aprovecharlas, porque solo llegan una vez, y si no las sabes aprovechar en esa vez, ya no vuelven a llegar amigos, así que voy a entrar a mi bacha y los miramos en el siguiente clip amigos. Bueno amigos, estoy a punto de revelarles el lugar donde estoy en mi nuevo empleo, ya es el otro día, el clip que miraron ahí del aeropuerto fue el día anterior, hoy es el siguiente día, miren amigos, estoy con todos esos autos, ustedes ya se imaginan que estoy haciendo, las personas que me siguen en mi Instagram, ya están sospechando en que trabajo, y amigos, estoy trabajando con Diploma Rentals, dejé mi trabajo en Aerolina para trabajar con ellos, me dio una oportunidad de trabajar con todos esos autos, y traerles contenido a ustedes, ahorita voy a llevarme el Huracán a mi casa, pasear con mi novia, tal vez hago otro vlog, pero no se preocupen, voy a estar haciendo reviews de todos esos autos, tenemos más autos, hay como 35 autos, tenemos como 3 Ferraris, 4.88, tenemos como 5 Huracans, tenemos 2 Corvettes, tenemos 2 Camaros SS, tenemos 2 Mustang 5.0, tenemos un montón de esos, tenemos Rolls Royce, Bentley, tenemos los 3 McLaren's, 4 McLaren's, 2 McLaren's 650, 2 McLaren's 650, el 570 y el 720, y muchos, muchos más autos, pero amigos, les voy a estar enseñando con videos, review de cada auto y todo, así que se viene muy, 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 muy buen contenido, y miren, acá tenemos el Pool Party, miren, y es el Pool Party, pero bueno, ahorita ya es hora de mi salida, ya firmé el reloj, lo que estábamos haciendo, es acomodando los autos, para que no quede nada abajo, y ya amigos, la casa, pero llego a la casa del baño, y salgo con mi novia, y pues yo, estoy súper, súper contento, trabajo con todos sus autos, no se imaginan, pues sí, acá tenemos dos autos que quedan, bueno, me voy a llevar yo el huracán, y ahorita, falta estacionar el BM, pero lo va a hacer el otro compañero, yo ya me voy a la casa amigos, oh, tengo que dejar la llave del huracán azul, que fui a llevar arriba, y pues sí amigos, este, muy, muy feliz de que estoy aquí trabajando, vamos a ingresar a esta cosa, muy, muy feliz amigos, de que estoy, de que estoy trabajando con Diplomat, una compañía muy, muy buena, como les digo, les voy a estar trayendo contenido, de muchos autos, ahorita no les voy a enseñar todos los autos, porque obviamente, va a ser con videos, y después les voy a mostrar lo que hago, y todo, bueno, conmigo mostrarles hacer videos, pero les voy a contar lo que yo hago con ellos, lo que yo hago con ellos, es muy fácil y simple, les ayudo a entregar los autos, cuando una persona renta un auto, y pide que sea entregado su hotel, o donde se está hospedando, le llevamos el auto, y eso se trata, a llevarles el auto, y recoger el auto, y ayudar aquí a la oficina, con reservaciones, y todo eso, así que, si viven aquí en Las Vegas, y andan por esta área, tal vez me puedan venir a visitar, de pasada, porque aquí me van a encontrar amigos, con diploma rentals, estoy súper súper emocionado, estoy súper emocionado amigos, pero bueno, voy a la casa, y me alizo, y pues si amigos, este vlog, no sé cuándo lo voy a terminar, lo voy a estar haciendo en cachitos, y pues si, súper súper contento, nos miramos en el siguiente club, como pueden ver amigos, estos son los autos, que ahorita tenemos que bajar, a la frente de la oficina, para ponernos como display, ah, acá está el hogar, chénganse en esto amigos, ya estamos calentando los autos, para llevarlos abajo, está el otro compañero acá, pero miren, que chuladas, mira todos los autos, con las luces encendidas, el 488, me fascina, este color de este Ferrari amigos, muy muy padre, el Corvette, este es el 706, el Camaro ese, y el Mustang, que es loca, oh, bueno amigos, nos vamos a acomodar los autos, él se lleva el huracán, ya acomodamos el Mustang, y el Camaro, oh, amigos, me viene, ese ocupa, o necesita gasolina, igual el 706, así que vamos a llevar los dos autos, echar gasolina, yo voy a manejar el 488, yo ya maneje este auto, me fascinó, me encantó, me enamoré, mucho mejor que el 458, hay mucho, mucho espacio aquí adentro amigos, más de lo que ustedes se puedan, imaginar, en un carro exótico, en ese más espacio, que una emergina amigos, en ese carro, me sentí tan cómodo, que yo me senté bien cómodo, en un R8, pero cuando me senté, en este amigos, oh, ese auto para mí, o sea, como estoy alto, y gordo, oíelo, es perfecto, perfecto para mí, y amigos, este es twin turbo, o sea, 488 es una bestia amigos, pero bueno, vamos a echarle gasolina, y voy a esperar al camarada, o al compañero, que venga por el Z06, y vayamos a echar gasolina, vamos a encender esa bestia, copyright, y amigos, eso es una bestia, vamos a bajar la ventana, vamos a ver si, lo podemos hacer rugir, wow amigos, bueno, acompáñenme, ya el compañero, prendió el Z06, amigos, desde abajo, donde está la oficina, en el primer piso, y desde allá, lo pudo prender, lo voy a esperar de una vez, miren, está casi vacío amigos, solo tiene dos, dos cuartitos de gasolina, a ver si se enfoca, solo dos cuartitos tiene, y es apenas tiene, bueno, tiene 27 mil millas, son muchas millas, para el año, que es este auto, pero recuerden, que son autos de renda, y pues siempre, se le van a estar metiendo, un montón de millas, pues amigos, este, muy muy padre, así que, vamos a echarle gasolina, a estas bestias, me fascina la llave, de ese Ferrari, miren, es una belleza, pero bueno, vamonos, bueno amigos, hay que darle candela, chico, el Z06, suena muy muy bonito, también, y ese, ese Z06, le gana al Huracán, no estoy seguro, si le gana a este Ferrari, pero al Huracán, definitivamente, si le gana, pero bueno amigos, ahora nos miramos, en el siguiente clip, bueno amigos, ya llegamos de vuelta, a la oficina, ya estás en el Ferrari, una vez de auto, aquí va el slingshot, en el Ferrari, ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!